¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Ya ha llegado! ¡Este es el tío más honesto de la historia del videojuego! ¡Y va a ser patético! Solo estaba preguntándote el título por el que vas. Hum, Wright. Fenice Wright. Señor Wright, ¿es así? Muy bien, veamos. Esplendiferoso. Quizás le... tal vez le haya intimidado con mi... con un tabulario gigantesco. ¿Cuál es el problema de este tío? Soy Ray White, el presidente del CEO de Blue Corp, ¿sabes? Oficial de Expansión Corporativa. Y trabajo si me llevan a contactar con las élites de la élite. Así que no se lo convence... hablar con los pocos... con los normalitos. ¡Qué malvado! Déjame preguntar. Es un abogado recién salido de la escuela, ¿no? Es la única explicación de que vendrías a verme así. ¿Qué quiere decir con eso? No importa. Así que ¿qué trabajo lleva un místico abogado a un hombre conmigo o yo? Ya, pues esta... la conancia de este tío está fuera del control. Vamos a hablar. Señorita May. La señorita May es una empleada de Blue Corp, ¿no? Correcto. Era mi secretaria. ¡Qué choque de hoy lo que había hecho! ¿Lo que ha hecho? ¿Quieres decir la escucha? Cierto. Se paga para responder teléfonos. Para escucharlos no es su trabajo. Lo que sea recoger información es parte de su trabajo. Pero estoy aseguro. No condenamos... Nosotros no usamos métodos ilegales. Es ineficaz que ella diría eso. Suena que está intentando hacer como si la señorita May fuera una bofeja descarriada. Noche del asesinato. La noche del asesinato estaba en la habitación de la señorita April May. ¿Quién puede decirlo? Pues me presto mucha atención a los detalles mundanos como tiempo y lugar. Mi lema es... No, don't worry, be happy. Como la canción. Aún así, señor White. El botón es de la hotel. Te lo ha dicho que te vio claramente. No importa. El botón puede decir lo que diga. No te voy a hablar a ti. Si quieres que hable, ponme en el estarrado. Aunque dudo que se acopase hacer eso. Tiene la noche una buena pregunta. ¿Por qué no lo llamaron como testigo? Debería haber visto lo mismo que la señorita May. ¡Ojojo! La policía. Los tribunales. Para mí son juguetes, meros juguetes. Herramientas para mi diversión. Blue Corp. ¿Qué tipo de compañía es Blue Corp, de todos modos? ¡Ah, excelente pregunta! Compramos y vendemos diferentes tipos de información. Somos una compañía del futuro. Podrías decir que somos el futuro. ¿Vander información? Un solo diseño. Se ha construido este negocio. He convertido este negocio en una gran oficina como veis ahora. Ah, en el caso de que te preguntes. Blue Corp se llama del color blue. Yo Red White de Blue Corp, como fundador. Y creo que lo llamé así. ¿Y por qué? Preguntas. Porque me gusta el azul, por supuesto. ¡Pantabuloso! ¿No crees? Esa pintura. Hay algo que me ha estado preocupando. Sí, ¿qué podría ser? Esa gran pintura en la pared de ahí. Creo que la he visto antes. ¿Sabes? Creo que la he visto anteriormente. Oh, ayer, la verdad. ¿Y cuál es tu punto? Mi punto es simple. La verdad, mi pregunta es simple. ¿Por qué está esa pintura en tu pared? Señor, wrong. No. Right. Parece que no entiendes tu posición aquí. Te lo pregunto aquí. ¿Quién eres? ¿Un abogado? No, mi amiguito. Un mero abogado. No vales nada. Sin cipo. Nada. Solo con esa excusa de abogado, Grody Burgan. ¿Qué? Me ha pegado en la cara. Bueno, señor abogado. ¿Qué harás, eh? Cargarme con asalto. Cargo fuera. Algo que me ponen, lo agradezco. Y tú serás el culpable. ¿Qué? Oye, mi posición. La policía, los tribunales. Todo hace lo que quiero. ¿Qué dices? Pero me pregunto. ¿Es este tipo de control posible? Espero que lo entiendas. Es un mundo de estar fuera de tu comprensión. Viniste aquí por Grody Burgan, ¿no? El señor Groesberg, sí. Debería preguntarle por qué esta pintura ahí. Quizás él te lo contará. Quizás te contará que un hombre puede vivir así por beneficio personal. ¡Fuera! ¡Adiós! No hay nada que decir. ¡Maldito hombre! ¡Grosberg! ¡Necesito verte! ¡Grosberg! ¡No, no, no! Me he metido. Me he metido en el hotel. Vamos allá. No pienso que me se hayan dado cuenta de que estoy aquí. Debería aclarar mi garganta. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh, tú! ¿Qué pasa? Pareces muy pensativo como un viejo en el final de su día. No soy viejo, no soy salido aún. Solo estaba pensando en este terrible desastre. Algo realmente que no le preocupa, eso es claro. El juicio de hoy. Así que vino a ver el juicio. Sí, sí, lo hice. Algo me estaba preocupando a mí anoche. La verdad, no pude dormir. ¿En serio? ¿Qué era? Bueno, ya ves, es solo. La hermana de mía, esa pobre chica. Si, mi chico, te doy las gracias, breveca. No sé qué podría haber hecho si las cosas hubieran ido mal para ella. Su negativa. Le pregunté antes, ¿pero por qué negó su defensa? Creo que tengo derecho a saberlo. ¿Derecho, señor Wright? No, no, lo siento. Es solo que necesito más tiempo para pensarlo, mi chico. Parece con problemas. Estoy pensando en sentir lo mismo. Señor Wright. Así que le visité a Blue Corp. ¡Oh, oh, ya veo! El señor Brasberg. Tengo que admitirlo. Algo me ha estado preocupando. ¿Qué es eso? Bueno, dímelo, chico. Verás, es solo. Ese gran cuadro. Señor Brasberg, señor. Tenía un gran cuadro aquí ayer, ¿no? El único que decía es que no tenías intención de vender, ¿no? Lo he visto hoy. Estaba en la oficina de Blue Corp. En la oficina de Red White. Así que te has dado cuenta. Supongo que debería haberte dicho que... Supongo que te habría dado cuenta. Es muy grande. Señor Brasberg, sé que usted y el señor White están conectados. ¿Conectados? ¿Dices? Sí, dice lo que es. Te está chantajeando. El señor White tiene algo contigo, ¿no? ¿Chantaje? Creo que esa pintura es una gran prueba de base. Muy bien. Esto puede ser la oportunidad que esperaba. Quizás es hora de quitarme esto del pecho para poder descansar de nuevo. Al fin y al cabo, eres el estudiante de mía. Quizás era destino. ¿De qué está hablando? Red White es un hombre que vive por la intimidación. Blue Corp es una compañía que se dedica a buscar debilidades de la gente. Tengo miedo. He estado pagándole 15 años ya. ¿15 años? Todo por el incidente de L6, ¿cómo deberías haberte dado cuenta? El nombre está de esa fotografía. Como sospechaba, no puedo estar en la defensa por un de maya por eso. Oye, tú me hubieras destruido si lo hubiera hecho. Así que es la cohesión. Es difícil decir que contarte esto, chico mío. Pero arrestar al Red White es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? Tiene información de todo. Como un puño de hierro. Domina jueces, abogados, fiscales, policías, políticos. ¿Qué? Están atados. Incapaz de hacer daño, incapaz de dañarle a ellos y nada más a él, ni a ellos mismos. Lo que ves no es más que el peso de muchos años. El incidente de L6. Vamos a descubrir muchas verdades. ¿Qué es el incidente de L6? Tl6 no es el código policial que la oficina le dio al caso. Fue hace 15 años ahora. Recibió un pedido de una médium, una médium espiritual. Una médium. Su nombre era Misty Faith. Un Faith. Cierto. Era la madre mía. Tenía que investigar el asesinato de un... la medición de la policía. Y falló. Por resultado, la policía la llamó fraude. Es lo que Maya estaba hablando el otro día. Hice todo lo que pude por ella. Y al final le limpié del todo. Ese caso de asesinato está sin resolver a día de hoy. Ese caso es el DL6. Razón de chantaje. ¿Pero por qué estaba siendo chantajeado por esto, señor Grossman? El DL6 era... El DL6 era muy secreto en ese tiempo. Tenía sentido. La policía no quería que la gente supiera que usaban una médium. No podían dejar que la gente lo supiera. Pero una persona lo descubrió. Se lo conté. Se lo contó White. Me ofreció riqueza. Es una vergüenza para mí ahora. Porque la policía quedó fatal. En secreto. Empezaron a buscar al que le vendieron. Por supuesto, White oyó de eso y vino a mí. Solo esta vez la oferta era el chantaje. Ya veo. White controla la ley de este país como la veo. Si quieres enfrentarte a él, echa un vistazo en la oficina de mía. ¿En la oficina de mía? Siguió sus movimientos por años. Quizás haya grabado algo de lo que encontró. Bueno, por fin vámonos a la oficina de Feiyanko. Es divertido. Mirar esta habitación parece tan normal. Difícil de imaginar que un asesinato ocurrió aquí. El señor Rosberg dijo que habría pistas. Quizás debería echar otro vistazo. Vale, vamos a examinar la estantería de mía. Todos los casos de la jefa que trabajó están archivadas aquí. Están en un alfabético. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué debería haber? De la A a la I. Vamos a ver si hay algo. Hay algo en esta A que capture mi. A, B, F, Misty Feiy. El nombre de la madre mía y maya. Debería echarle un vistazo. Leerlo. He dañado el nombre de los Feiy. Dejando estas palabras, mi madre desapareció. Estaba determinada de encontrar que hizo lo que se culpara a mi madre. Usando el poder que está de mi familia, llevaré una audiencia con los muertos. Finalmente los nombres de dos hombres salieron. Uno era Marvin Grosberg, un abogado que vendió la información a mi abogado de mi madre por ricos. La otra persona era el hombre que vendió eso a la prensa. Ese parásito que hace una fortuna de amenazas y coacción, su nombre es... Aquí para el informe. Así que mía se conocía a Grosberg. Vamos a examinar de nuevo la misma estantería. Todos los casos de los que la jefa ha trabajado aquí están en orden alfabético. Vamos a echar un vistazo. Debería haber de la J a la S. Vamos a ver, de J a la S, nada muy importante. Quizás habría algo aquí. Debería haber más a fondo. Mira a la fondo. Bueno, no hay daño en dar muchas vueltas, creo. La gran parte aquí al final de la S, suicidio. Tiene un montón de informes de suicidios. Políticos, policías... Hay escrito en la mayoría, hay una cosa que está en palápiz. White, es la letra de mía. Espera, ya lo pillo. Mía pensó que estaba involucrado en los suicidios. White los llevó a... Puedo usarlos con estos periódicos. Vamos a encontrar en lo más problemático. Informe de periódicos añadido al acta de juicio. Vamos a ver el acta de juicio otra vez. Tenemos aquí, artículo sobre el suicidio en político. La palabra White está escrito arriba con lápiz. White es un malvado parásito de 39 años y presidente de Blue Corp. ¿Debería mirar una vez más los archivos? Sí. ¿Cuál debería mirar? De la T a la Z. T, U, W. White. La entera, la sesión W ha desaparecido. ¿Fue robada? Sí. Creo que es eso. Vámonos otra vez a Blue Corp. Bueno, ¿no eres persistente? Lo siento, pero hay algo que quería preguntarle. Señor abogado. Podría repetirme yo misma, pero parece que el mensaje no te ha penetrado en tu... ...tudo cráneo. Deja de molestarme. Sí, si acabas con mi paciencia, un accidente podría ocurrir. ¿Te lo aclaro? Transparente. Vale, vamos a presentarle el periódico. Es la única pista que mía me dejó. Mejor que la haga que cuente. Señor White, ¿ve esto? Es un artículo definiendo el suicidio de un político. Estaba cogiendo fondos secretos. Entonces un día la palabra se llevó a la prensa. El día siguiente se mató. ¿Cómo me preocupa eso? ¿Cómo me concierne? Lo encontré en la oficina de mía. Señorita mía. Tenía un archivo lleno con este tipo de artículos. Cada uno tenía una palabra. White. Señor White, sé lo que hizo a estos políticos. Los había hecho chantajeados. Estabas chantajeándolos. ¿Chantaje? No solo ellos, tampoco. Amenazabas y coaccionabas a mil cientos. Estamos involucrados en todos esos casos de suicidio que mía investigó. Esta compañía está construida en chantaje. Estoy sin lo cierto. ¿Qué acusación tan bizarra? Señor Wong. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? ¿Investigarme? No, no, no. Creo que no. Deberías estar buscando al que mató a mí, señorita mía. Oficina del secretario. Hola. El señor Wong se va ahora mismo. Sí, señor. Voy a mandar a gente. Espera un señor. Señor White. Está equivocándose. Se equivoca, señor White. Perdone. Lo que debería hacer es ir a por usted. ¿De qué estás insinuando? Mía iba por ti. Estaba alcanzando todo. Es por eso que April May estaba... Diciste que April May pinchara su teléfono. Entonces mía fue asesinada. Y todos los documentos sobre tu desaparecimiento. Estos el culpable serías tú. Incluso un niño podría darse cuenta. Tú lo hiciste. Oficina del secretario. No necesitamos una corta para el señor Wong. Por favor, conectame con la oficina del fiscal. Por supuesto, señor. Un momento, por favor. White. ¿Eres tú? ¿Qué le haces llamándome en estos momentos? Hola, jefe fiscal jefe. He cambiado mi mente. Quiero testificar mañana. ¿De qué va esto? El caso de Mía Faye. Vi el asesinato, ¿sabes? Y la verdad, como testigo importante, quiero testificar. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Pensé que no dijiste que no querías ir al tribunal. Cállate. Te he dicho que he cambiado, ¿no? Oh, y otra cosa más. Mandé a la policía aquí mismo. El hombre está aquí delante de Mía. Está mareando, parece loco y violento. ¿Qué? ¿Qué hombre? ¿Estás escuchando? El ejecutador, el ase... El hombre, el hacha, el liquidador, el asesino. ¿Qué? Señor White, no es otra de esas... Fiscal jefe, no creo que estés en posición para ofrecerte opiniones, ¿no? Te lo digo que mandes a la policía ahora. ¿No te lo dije, señor Gronk? Es un abogado negro. ¿Cómo era Mía? ¿Cómo te atreves? Un punter al dedo como te... Tú serás juzgado por asesinar a Mía. El caso es tan bueno como lo opuesto. Ningún abogado te defenderá. Tengo amigos en la asociación de los abogados, ¿sabes? Te darán tan abogado de oficio que pensarán que es incompetente. Me siento debilitado. Detetive Gancho, informando, señor. ¡Ah, Bat! ¡Hey, Bat! Wright, la verdad, Ferenice Wright. Y mi amigo es Larry. ¡Ah, cierto! Lo siento, colega. Bat será el asesino, ¿no? Detetive Gancho, te presento al asesino de Mía Faye. ¿Qué? Llévese a ese hombre especial en custodia. Adiós, señor Gronk. No me lo creo. 8 de septiembre, 3.37 pm, centro de detención, cuarto de las visitas. No me lo puedo creer que haya pasado un día desde el primer juicio. Mi juicio empieza mañana. White me ha puesto una trampa. Y la fiscalía va a estar en ello, por supuesto. Ederwood incluido. El abogado que me ha puesto del oficio vino ayer. Me negó. Tenía una idea. ¡Wright! ¡Señor Wright! ¡Oh, Maya! Genial, te han dejado verme. Sí, ahora, todo gracias a ti. Parece que hemos cambiado lugares. ¿Qué? ¿Quieres decir tú? Me han acusado. Le expliqué lo que había ocurrido. No me lo creo. ¿Cuánta gente quiere este hombre de estudiantes de estar satisfecho? Mi madre, mi hermana... Y ahora tú. Estoy llegando muy lejos. Señor Wright, dígame. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno. Necesito que me animes. Bueno. ¿Podrías animarme en el juzgado? ¿Animarte como una animadora? Sí. Como eso. Muy bien. Déjamelo a mí. Mejor que vaya a conseguir un uniforme y unos pompones. Espera. 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 ¿Qué? 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 Es broma. Era una broma. No puede ser. No. La reina de verdad está parpareando. Pero gracias. Es bueno saber que estás de mi lado. Y no hay nada mucho que puedas hacer. Pero no puedo quedarme así y no hacer nada. Tengo que darle a ese hombre algo de mí. ¿Algo de mí? Ok. Entonces ven al juicio mañana. Vale. Estaré ahí. Les mostraré una cosa o dos. Los tiempos han cambiado, pero el crimen es la misma historia. De hecho, ha empeorado. Los procedimientos ya no son realísticos. Los largos procedimientos. Hace unos años, el límite de tres días se puso en el sistema inicial de prueba. Todos se acaban casi en un día con un veredicto y culpable. Nunca pensé en que acabaría en la silla del acusado. Yo mismo en este caso. Con el auténtico culpable apareciendo como el testigo estrella. Esto es. Mañana soy yo o él. Continuará. Pero sigue la aventura en Adrian Stiles. Nos quedan aún 15 minutos. No, 14. Ay, le he dado a guardar. 9 de septiembre, 952 PAM, Tribunales Distintos, Sala Número 1. Bueno, creo que es el momento. Sí. De una forma u otra, este caso se decide hoy. ¡Ah! ¡Fenix! ¡Mira! Ederburt. Fiscal Ederburt. He recibido una llamada de la oficina del fiscal ayer. Me dijeron que lo que diga el señor White hoy es la verdad absoluta. No importa cómo lo intentes atacar. Si lanza una protesta, tengo buena fe en que el juez me escuchará. Espera. ¿Tiene al juez también en el bolsillo? ¿Así que estás diciendo que voy a ser culpable, fin de la historia? Haré todo lo que sea para conseguir mi veredicto, señor White. Todo. ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes atormentar a inocentes como él? ¿Inocentes? ¿Cómo podemos saberlo? Los culpables siempre mienten para escaparse. No hay forma de saber quién es culpable y quién es inocente. Todo lo que puedo esperar es que todos sean culpables. Así que haré mi política. Espera, Edelwood. ¿Has cambiado? ¿Fenix, lo conocías? No esperes ningún tratamiento especial, Fenix White. ¿Fenix? Bueno, el juicio va a empezar pronto. ¿Qué? Pero espera, tu abogado no ha llegado aún. No va... Me defiendo a mí mismo. ¿Qué? Ok, vamos a hacerlo. 9 de septiembre, 10 AM. Tribunal del Distrito, sala número 1. ¡Comienza la juerga! Se abre la sesión en el juicio de Fenix White. La fiscal... La acusación está lista, su señoría. La defensa está lista, su señoría. Señor White, ¿está seguro de que va a hacer esto? Sí, su señoría. Voy a defenderme a mí mismo. Entendido. Muy bien. Señor Edelwood, su alegato inicial, por favor. Como los detalles del evento ya están muy aclarados, hoy vamos a oír el testimonio de un testigo del que me ha acusado. Ya ve, la fiscalía puede llamar a su testigo. Esto ha llegado muy rápido. ¿Por qué no ha preguntado a Edelwood sobre sus testigos? ¿Cómo si no supiera por qué? Si alguien va a protestar ahora mismo, supongo que yo... ¡Protesto! Señor Edelwood, me debe una explicación al juzgado. ¿Por qué este testigo no testificó en el juicio contra Maya Faye? Lo siento mucho. El señor White es una persona preocupada y además en ese momento pensé que la opinión de la señorita mía era lo único necesario. Otra vez, mi sinceridad, disculpa al tribunal. Excelente, señor Edelwood. Apareció su buena conducta. Genial. Parece que lo muestra todo. Querría llamar al señor Redway al estrado. Así que vamos a enfrentarnos al malvado este. Por favor, diga su nombre completo. ¿Deseas saber el título de mi personaje? ¡Cuánto oro! ¿En su nombre? Sí, es lo que he dicho. Oh, Dios, las locuciones confunden. ¡No, hombre! Estos dos se llaman en genial. Mi nombre es Red White. Mi hijo mismo, pero mis amigos me llaman Blanco Nino. Soy el preseo o para ser más común el presidente de Blue Corp. ¿Sabía? ¿La conocían las víctimas, señorita mía? ¿Eso sería una negación? No la conocía. ¿Estabas en el hotel Gatewater en las noches de asesinato? Correcto. ¿Y vio el asesinato de Zedé? ¿Por qué decirte lo que ya sabes? Muy bien, señor White. Se puede empezar su testimonio. Si no puedo acabar con este testimonio, estoy listo. Porque siempre me siento como si fuera el fin del mundo y yo soy el último hombre en la tierra. ¡Oh, oh, oh! ¡Pasta de anillos! Espero que hayas hecho la paz contigo, señor abogado. Vamos a darle, White. Vamos a ir a declaración del señor White. Vamos a ver. Veamos, eran las nueve de la noche, creo. Estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana. De pronto escuché una tremenda algarabía. Sorprendido, dirigí a mi obtención al edificio del frente del hotel. Y se vio a un hombre de pelo de punta que atacaba a una mujer. Como bien saben, ese nombre no era otro que usted, señor abogado. Llame a la polta inmediatamente a la señorita May. Ella se quedó también impresionante. La víctima intentó escapar, pero usted la capturó. Por último, se oyó un gran estopetazo y todo terminó. Si las cosas ocurrieron como testificas, temo que el acusado es culpable. Muy bien acusado, quiero decir, señor White. Su interrogatorio. Sí, su señoría. Interrogatorio. La declaración del señor White. Vámonos a la número ocho. ¡Uy! Me equivoqué. Puede ser un poquito más detallado. Creo que es valioso conocer lo que ocurre exactamente. Por supuesto, comprende. Lo entiendo. La víctima fue atacada por ti y huyó. Le diste caza y la destruiste. ¿Estás seguro? ¡Déjate ya de tonteritas! Como ya sabes, soy asopositivamente perfecto. Tal vez su testimonio puede reflejar el tenuado detalle. La víctima huyó a la izquierda y la perseguiste. Pero May dice que huyó a la derecha. ¡Objection! Espera un momento. Señor White ha acabado su propia tumba. ¿Qué significa eso? Dijo que la víctima huyó a la izquierda, pero eso contradice el testimonio de la señorita May. Dice que huyó a la izquierda y la derecha. ¡Oh, oh, oh! Es simple. ¿Lo has oído mal? Creo que no. Mire a los planos. El asesino estaba aquí. Y la víctima aquí. Si la víctima huyó a la izquierda, podría, como dices que decía, hubiera huido de la puerta. Hubiera huido a un punto muerto. ¿Lo encuentras raro? ¡Halp! Muy extraño. Creo que la vi huida a la izquierda. Lo hice. Fénix. Mira su cara. Creo que está mintiendo en esto. Cierto. Quizás realmente vio a la víctima huir a la izquierda. Así que vio el asesinato. Espera un segundo. Señor White. Sí, su señoría. La señorita May dice derecha, White, derecha. ¿Y qué edad puede explicar la contradicción? Que ambos tienen razón. Ambos testigos dicen la verdad, por una vez. Lo dudo. Además, eso no le impediría la contradicción. Es un escenario que puedo explicar con los conflictos. Obviamente, la víctima estaba viendo el crimen desde el... No estaba viendo el crimen desde el hotel. Señor White. ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que no estaba viendo el crimen desde el hotel? Si no estaba viendo el hotel, ¿dónde podría haber estado? En las oficinas de Feienko, por supuesto. Más específicamente, estaba aquí. Hora de mostrar al tribunal dónde estaba el señor White. Estaba en el punto K. Como el 3X. No se pone el 3X. Ahí es donde estaba. Mire. Cuando la víctima huyó a la puerta, estaba viéndola desde ese punto para lo que le aparecía izquierda. Izquierda. Por favor. Esto no es un momento de bromas. Es donde estaba el asesino. Es que él es el asesino. Orden. Quiero orden. Cualquiera que destruya el orden del tribunal será arrestado por desacato. Señor White. ¿Qué estás sugiriendo? ¡Raspacadión! Las postulaciones de la ofensa son una distorsión de la verdad, su señoría. Cierto, parecen un poquito locas. ¡Ho, ho, ho! Nos ha dado tanto entretenimiento, señor abogado. ¿Qué ahora? Está riéndose. Lo gracioso de él me ha hecho recordar algo. Creo que no he tenido... No he sido claro y me disculpo. Señor, su señoría. ¿Podría testificar una vez más? Muy bien. Vamos a oír su testimonio revisado. Buena suerte. No puedes arreglar un testimonio roto. Si no eres recordar feliz, no puedes. Declaración de testigo. Ella huyó hacia la izquierda. El seximonio de la señorita May es correcto y el mío también. Cuando usted agredió a esa chica, primero vi cómo veía a la izquierda. Usted la golpeó brutalmente, es lo que vi. Entonces, la víctima empleó su última fuerza en correr a la izquierda derecha. Usted la persiguió para aceptarle el golpe final. Eso es lo que vio la señorita May. ¿Entiende? Usted la golpeó dos veces. ¿Usted acaso no se acuerda, señor abogado? Este tío tiene un montón de ideas. Eso parece que tiene sentido. ¿Va a interrogar el testimonio del testigo? Por supuesto que le quiero decir sí, su señoría. Ella huyó hacia la izquierda. Interrobatorio. Váyanse a la número 7. La golpeaste dos veces. El informe dice... ¡Una! ¡Objection! Y encima le sobra tiempo. Señor White. La víctima murió de un único golpe. ¿Qué tiene que decir a eso? Es mi oportunidad de darle donde contar. Señor White. ¿No era usted quien dijo que estaba absolutamente perfecto? Dejaré de usar esa frase ahora mismo. Su señoría. Si pudiera preguntarle al testigo del nuevo testimonio. El testigo está confuso, su señoría. ¿Querría pedir un descanso de 10 minutos? Sí, sí. Vale. El testigo está confundido porque miente. Empáticamente digo que no haya descanso, su señoría. ¡Sí! ¡Queremos justicia! ¡No dejen que huya! Muy bien. Si el testigo puede revisar su testimonio. El público está a mi lado. No vas a salir de esta, White. Señor White. ¡Oh, vale! Declaración de testigo. Las dos versiones. Bueno, verá. Miré por la otra ventana cuando me vi la caer. Entonces en el siguiente momento vi a la señorita mía huir a la izquierda. La asesina. ¡Uh! La atacaste. Pero esquivó. Y luego... Ella se giró y fue a la puerta. Entonces acabó con ella de un golpe. ¡Paf! ¡Maldito! ¡Paf! En serio. Muy bien, empieza en el interrogatorio. Señor, su señoría. Mi estómago, ve. Está doliendo. ¡Aguántese! Es que está casi acabado. Interrogatorio. Las dos versiones. Vamos a presionar aquí. ¡Holy! ¿Oíste esa cosa caer? ¿Qué exactamente de esa cosa? ¿Cómo va eso? La lámpara de cristal. Cierto. La única que se cayó en la escena. ¡Fénix! ¿No te suena algo raro? Sí, muy raro. Sí, esto es raro. Le presionaré más. Señor White. ¿M? ¿Qué? ¿Está diciendo que vio un... Está diciendo que vio la lámpara de cristal, ¿no? Sí. Entonces cambié su testimonio para reflejarlo. Lo siento, mi culpa. El testigo revisará su testimonio. Vale, vale, por supuesto. Una lámpara estaba en el suelo cuando vi. ¡Esta no era! No había nada de lámpara. Había un cristal. ¡Objectión! ¡Objectión! Señor White. Era imposible para haber visto la lámpara. ¿Qué? La lámpara se rompió en piezas cuando cayó. ¡Uff! Con solo ver las piezas, no se daría cuenta de que es una lámpara. O dígame exactamente si está usted en el estrado. Responda la pregunta. Es obvio. ¿Y la lámpara cuando se cayó? Así que vio la lámpara cayendo, ¿no? Correcto. Eso no será no problema, ¿cierto? No. Mi problema. La liamos. Hay un gran problema, un gran problema. ¿Qué problema hay? Señor White, dígame que... Esto. Vio la lámpara por la ventana desde el hotel antes de que el incidente ocurriera, ¿no? Correcto. Eso es. Es conclusivo, definitivo. Imposible detachar. No, es imposible. No podrías haberla visto. Vamos a terminar de hundirle. ¿Qué? ¿Por qué no podrías? ¿Tienes pruebas? No da tiempo, amigos. Hoy no. En el próximo episodio de Phoenix Wright, la trilogía, nos matamos a este hombre. Gracias. 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 Gracias.